Después de esquiar el cerro Ichinca, nos quedamos en el valle varios días. Aprovechamos de estar en el valle, disfrutar un poco lo que es la vida de montaña también en este refugio. Y estuvimos ahí una tarde entera escalando un par de boulders que habían con unos amigos argentinos, compartiendo un poco, viviendo lo que es la vida de montaña. Entonces disfrutar del viaje, disfrutar de la cercanía con los amigos, de la lejanía de otras cosas y poder analizar estas situaciones que también de repente uno lo pone un poco al límite físico y también mental. Claro, igual en el campamento base se vive otra forma de disfrutar la montaña. Disfrutar del paisaje, de estar aprovechando que te pegue el surcito a pata pelada, que los pies respiren, mirar estas cumbres, soñar con llegar a la cumbre, soñar con esquiarla. Están en lugares que te mantienen con la cabeza tranquila, uno tiene tiempo para reflexionar, también está un poco desconectado de lo que es la vida del día a día en Santiago, en Chile. La vida de campamento es súper clave para después tener una buena ascensión, una exitosa cumbre al momento indental. Decidimos ir por el URUS como segunda opción, seguir aclimatando. Y decidimos ir tarde, no a la hora que van generalmente los montañistas, que los montañistas van temprano para tomarse unas condiciones más seguras, más heladas. Y la gente al lado decía, y estos locos con esquí partiendo a las 11 de la mañana, ¿qué les pasa? Y caminamos harto, de haber sido como mil metros de nivel, con los esquí al hombro. Entonces subimos por la pala glaciar, llegamos al filo que era muy bonito, y ahí vimos que habían dos paradas. Se separaban en una que daba un poquito hacia el refugio, y otra que daba hacia el URUS central. Entonces de a poco íbamos decidiendo que cada uno se iba a tirar por una, las condiciones estaban súper favorables para cada uno tirarse solo. Y nada, llegar a la cumbre fue un momento muy bonito, siempre un momento bonito, emocionante, que te infla un poco el pecho y a la vez te emociona. Y bajamos, y ahí recién nos dividimos. Hicimos el clásico cachipún. Nos pusimos los esquí y disfrutamos la bajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La condición de la nieve estaba bastante mala. Pero también eso es lo entretenido de poder mostrar las habilidades como esquiador en todos los tipos de nieve, y tratar de buscar dónde pasar y dónde está la mejor nieve de pasquear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!